No te puedes subir aquí a nada. ¡No, que te caes! ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Te has eliminado a tu propio hijo! ¿Y eso qué? ¡Pero bueno! A ver otra más. Una vez si pasas de la primera, ¿eh? Yo me pongo a hacer los protein, no como vosotros. Yo también los hago, ¿eh? Lo que pasa es que soy muy bueno. ¿Qué? ¿Me vas a volver a empujar, Ane? ¡Sí! Vale, bueno, a verlo. ¡No! A ver con nosotros. ¡Ay, este! ¡Ay, este! ¡Ay, este! ¡Ay, este! A mamá no le gusta esta. Bueno, ya me gusta porque ya me la paso. ¡Ay, pues a mí me gusta porque estoy delga! El primer protein es ese, pero es mucho. Ah, me he chocado ya contra un palo queriendo que a otros. Y aquí está mamá. ¿Cuál? ¡Oye! No vale pegarnos, tienes que enseñarnos, vaya profesor. Claro. La letra consangrenta. ¡Pero vaya leche que me ha dado, chaval! No, que no es un... Hoy era para enseñarnos, no para pegarnos. Te voy a quitar el puño, ¿no? Pues no, no. Sí, te voy a quitar el puño. No se puede. Sí, le quito el puño. Ahora hay uno aquí en el tronco este, que es por el lado de la... ¡Ay, me caigo ya! Sí, sí, por el lado. Yo estoy persiguiendo a tu hijo. Ah, por el lado ese ya. El... Esto que haces así, pimba. Hace así. Ya, eso sí. ¡Que no me pegáis! Y está este. Y luego este. Aquí solo saltar y claro. Y aquí... Pero eso no es ni protip ni es nada. Y este protip. Eso es un idiote, es como un piano. Mira lo que hago. Vamos a ver si viene mamá. Vamos a mirar. Es que no me saltan esto. Vamos, mira. ¿Tú qué hago? Estás haciendo... ¡Oh, lo has hecho! Estás haciendo parkour. Y luego... Hacemos parkour con... Sí, sí. Con el este, con... Con el Stamberg, ¿agáis? ¿Dónde está mamá? Pues es que no me salta esto. Pues no vas a llegar, ¿eh? No me salta. Están llegando todos. ¡Corre, Adri! ¡Corre! ¡Vente, vente un puñetazo! Es que me da patada. Ojo que no llega mamá. ¡Ojo que no llega mamá! No, no llega ni de coña. Están los troncos. Porque esto no me salta. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque está en los troncos, lo he visto. ¡No, no! ¡No va a sentir el api! ¡Consecutiva! ¡Mamá, no pasa de la primera! ¡No, mamá! ¡Ope, mamá! Es que no me salta el muñeco. No, no me... ¡Chocad! Mamá se ha espalado. Gracias. Ahora nos ves bien. Hasta luego, Mari Carmen. Otra vez esta, que en esta no tenemos ningún protis. ¡Chulo, no! ¡Es que a mí no me gusta! ¡Pita aquí! ¡Oye, tío! ¡Para! Si utilizas el puñetazo, yo utilizo la cosquilla. ¡Oye! Aquí no juego. Aquí no hago protis. ¡Oye! Que no has hecho nada, que me pica ahí, me pica la barriga de hace un buen rato. Ahora le das un puñetazo cuando estoy de entrada. Sí, pero no me vas a coger. Aquí lo de los cubos es guay, ¿no? Sí. ¡Hola, amigo! Sí, como que me iba a acercar. ¡Quita! ¡No, pero desde ahí no! ¡Que te quiere, me quería pegar el bandarra este! ¡Que desde ahí no, eh! Te tienes que subir al primer cubo y la pegó a la barriga. ¡Hala! Yo llego desde ahí, claro. Ah, os he enseñado un protis, ¿eh? Sí, sí, sí. Chavales. Pues allá. Venga, ahora cuando llegue intenta pegar. ¡No! ¡Mira la cara! ¡Qué dolor! ¡Uh! Vamos. A ver si llego. ¿Cuántos? Ah, no llega ninguno de momento, ¿no? No, pero ahí delante tuyo los cuantos. ¿Sí? Sí. Mira. Pero muchos, ¿8 o...? No, 8 no, hay 3 o sí. ¿Cómo puedo subir ahí? Está... Ya está el bandarra aquí. Esperándote. ¿Cómo? Pero, no, 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 no. ¡Uga! No me coge. ¡Que hay 3 ya! No me da igual, no me va a coger. ¡No! ¡No! ¡Ocho! ¡Uga! ¡Ocho yo! Sí, yo. Pues aún lo has eliminado. Aún lo de los dos está fuera. ¡Uga! ¡Uga! Yo en 8 y tú en 7. Eso por perseguirme. ¡Una cráfeeding! ¡Ja, aquí cosquillas, aquí cosquillas, aquí cosquillas. ¡Papá! ¡Qué no! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Qué no, papá! ¡Oyen cosquilla laaaa! ¡No, no, 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 no! ¡Papá! Yo no te he hecho nada, yo estoy aquí quieto, mira Si no lo estás haciendo, te va a dar igual Oye Como que buen puño Oye, que viene a por mí No, 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 no Déjame Al final te van a eliminar porque eres de zurrarme Que viene a por mí Y tú que has comido Toma, le eche ahí No, 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 Adri, no No ¿Te has caído? Sí, tío No, 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 no Eso por querer zurrarme La última, echamos la última 2, 8, 9, 6, 7 Espero que mamá ¿Qué pasa? Que me mueve el ratón Y se me va la imagen Mamá está poniendo excusas, ¿vale? ¿Sabes lo que pasa? Que un niño de 6 años me mueve el ratón, ¿sabes? Y por eso no puedo jugar, ¿sabes? Ya, es que yo no puedo jugar Ojo Que no tenemos excusas aquí Es el nuevo Xavi El césped, el césped del céspedado está mal también, ¿no? Sí Me ha hecho burla Sí Oye, un punto negativo Eh, un 10 Eso no es un punto negativo Pero es que punto negativo son esos para ti Un 9 y un 10 No, no, no Luego tienes que decir que no ha sido el mejor La última partida ¡En fin! Aquí hay muchos Última partida, última pantalla En la primera, chicos Viní, viní Venga, que me he reparado Aquí hay que hacer para salvar esto ¡Ay! ¡Me han tirado! Pero en el lateral hay bolas Ah, por el lateral dice por los... Y yo estoy por ese Espérate, que yo esto no me lo iba a pasar Y cuando me empiezan a dar cosas ya aquí Pues yo estoy por ahí, por el lateral ¿Sí? Yo no sé por dónde que he ido Yo a mí me están dando castañazos por todos lados He empezado mal Te he visto por ahí, creo, a ti Rubi Ah, y aquí por el lateral también Sí, esa es fácil Y yo lo he hecho Mira cómo corro Mira cómo corro Y yo estoy llorando Ojo, ojo, que yo voy a tope Y aquí, ¿cuál más hay? Ah, aquí hay lo de subirte ahí al medio, ¿no? ¿A qué medio? A la cosa esta Eso Ah, a ese ¿Cuál? Pero sin tirarte A este de en medio Aquí, a la del medio Eso, eso, eso Sí, pero te he pegado un castañazo No Que te subes ahí, te pegas No, pero hay que subirse a la bola No voy a llegar No voy a llegar O sea, ¿qué bola? Sí, la bola no llega Oye, van bien, yo no llego Sí Vamos, chicos Vamos, papá Yo no llego Hola, papá Tú dónde estás, Rubi Yo no llego Yo no llego Yo no llego Yo no llego tampoco Yo no llego tampoco ¡Eliminado! ¡Solo yo! ¡Solo yo! Es que papá, eso de hacer platicas es muy difícil ¡Solo yo! ¡Ah, chaval! ¿Cómo he caído? ¡Solo yo! ¿Cómo he caído? Así, solo tú ¿Estamos en la última? Sí ¡Opa! ¿Qué te ha pasado? ¡Soy un robot! ¡Wow! En esta, mira qué protip tengo Se llama el protip de la locura ¡Pues mi protip es muy difícil! ¡Por ellos! No, no por ello Mira, estoy aquí saltando esperando Para que la gente se caiga Yo no, pero no hay que intentar hacer cosas Yo no, 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 cuñetazo Yo intento saltar Mira Papá, lo he adivinado, eh ¿Cuál has adivinado? Oh, no, ahora no ¡Hola, gente! ¿Tú estás ahí? Yo estoy aquí a dormir Pero qué cobarde Yo, porque es que... ¡Eh! ¡Qué puñetazo! ¡Oh, casi! ¡No! ¿Te has caído, bacalao? ¡Ostras! ¿No? Mamá, ¿qué haces? En vez de saltar... ¡No, no, no te has caído! Sí, porque es que... Ojo, tenéis que llegar Que ya van a llegar muchos, eh Por lo menos cero Pues yo, pues yo le he adivinado uno Pues yo, pues yo Ese le he adivinado Hola, amigo Venga, que me das ¡Ole, bentorito! Y mira, papá ¡Este, este, papá! ¿Qué? ¿Este? Ah, bueno, yo me voy a subir aquí a esperar a mamá ¿Esa es mamá? Hola Vamos a subirnos aquí Ahí, yo quería dar ¡No! Aquí hay gente Aquí hay gente Mira Mira, mira, hay bichos ¿Y eso que hacen ahí? Hay bichos ¿Qué pasa, papá? Hay bichos Empujas Oye, nos clasificamos a los tres Hola, robot Se nos acaba el tiempo, papá Pero aquí, ¿dónde está el tiempo? ¡Corre, papá, corre! Yo me corro Se nos acaba el tiempo Mira, se han quedado todos ¿Qué ha pasado por si acaso? Todos los bots están ahí ¿Aquí? Es que soy un rebumbuño ¿Aquí cuál? Pero bueno, qué rebumbuño ¿Qué es esto? ¿Aquí cuatro? Madre mía, chaval Bueno, esto no pasa ni de coña ¿Aquí cuatro? ¡Oh! ¡Cuatro! Madre mía, chaval Madre mía No lo pueden ver Solo por dos No quiero verlo Cuatro Esto es increíble ¿Y cómo vamos a ir aquí? Un dos pa' dos Un dos pa' dos Madre mía, ¿yo con quién voy? Yo, yo voy con... ¡David! ¡Yo voy con papá! ¡Toma, vamos! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Oé, oé, 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 oé! Vamos a marcar, tú! Tienes ahí... ¡No! Toma, que te la paso, ponte, ponte, ponte que te la pase de cabeza ¡Oye, oye! ¡Me acero así! ¡Tengo la vez a! ¡Espérate, no te la metí la al suelo! Oye, que vamos a empate a uno, tú, hay que marcar Menos mal que... Yo es que en este ha sido un poco malo Toma No, papá, tío Ya, que te estive un poco pa' que te esperan Papá, ¿qué nos marcas? Que ya lo sé, que quiere Y a vos dos uno perdiendo Y mamá está como... Como muy callada Y es porque va ganando ¡No, no, no! Vamos ¡Vamos, holazo! ¡Holazo! Vamos, que voy a poner este ¡Gle, mamá! Vamos, empuja a este O sea, es que qué malo soy, tío Yo pego No, 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 pero métela Pero es que yo no la puedo meter, yo es como si tan paquete Era como cuando jugaba al fútbol Oye, solo tres, tres, eh Hay dos balones ahí colgados Oye, que nos gana tú Que vas a meter dos Pues aquí cuatro Sí, sí, pero ella va a meter este también Toma, le saca de cabeza Hay que meter uno más ¿Dónde está el balón? Aquí hay uno Ahí hay uno solo también Cuatro, cuatro, hay que meter otro, eh Vamos, este le meto yo Y este Venga, meter, 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 meter Cinco, cinco Cinco, cinco Bien Vamos, otro gol más Seis Seis Quiero 24 segundos Ojo, eh Que hemos cantado victoria Y tampoco está siendo tan fácil Venga, tú llevas así Yo llevo este Yo llevo este Yo llevo este Yo llevo este Empuja a ver Venga, espera, espera, espera Vamos, 8, vamos Eh, eh, eh Ganamos Ganamos, ganamos, vamos Hasta el final, venga, este también entra Este también Este también Eh, de cabeza Toma Sí Eh, qué goleada Qué goleada 7, 8 Oye, la final Final Oh, chaval Voy a final Épica Final épica Final épica Oye No, uno contra el otro con esto Esto se pone serio Ay, que estás ahí, eh, papi No va a pegarme Oye, que ya te has caído ¿Qué es lo gordo? ¿Qué es lo gordo? ¿Qué es lo nervio? ¿Le puede lo nervio la presión? Sí, sí Lo se ha caído ¿Se ha caído mucho? No No No, estoy en la primera No, estás en la segunda No, estás conmigo No, estoy en la primera Está conmigo Uy, la vamos a caer Uy, intenta que te caerías ya ¿Quién yo? No, Adri Ah, solo le miras a él Es que no me he mirado a uno Estamos pegados Mira, no Ya, bueno, ahora sí Uy Un, dos, tres El programa de televisión Uy, viva Por donde vas Ojo, como estoy jugando Estoy Estoy increíble, macho Ah, no Porque tiene nada Seré cabezón Pero vamos a ver Me he caído hasta casi que el final, tío Casi se la más Pues Adri, sigue en el segundo En el segundo En el primero Ay, me he caído mucho Se cae mucho Yo me he caído un montonazo, eh La última ¿Estás en la última? No, yo No Todavía hay otro Suelo abajo Oh, creo que te he visto por ahí la sombra Hola Hola, amigo Madre mía, qué final, eh, padre e hijo Si te dejas ganar, te doy 100 euros Sí, en nada No Eso que me ahorro Te puedes comprar un monton de cosas Pues tiene euros, eh Te da para muchas camisetas Mira, estáis allá abajo ¿Estamos los dos en la misma? No No Yo estoy allá abajo, justo Es que está allá abajo Pero yo estoy jugando bastante bien, eh Ojo Si es que antes me he reembalado A ver, va Aquí no hay ni proteín ni nada Aquí no estamos jugando esto No 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 Que buena, eh Muy bien Oye, ha sido buenísima, eh He tenido que aguantar mucho He tenido que aguantar Final épico Au Pues nada Chicos Final épico Final épico Perdona que te he dado un golpe Hasta aquí el vídeo de hoy Despedimos Adeliz Adiós El robot se despide de todos vosotros Esperamos que os haya gustado Suscribiros Dadle al me gusta Comentar No le deis al no me gusta Que no nos interesa Así que Adiós Adiós